Los resultados de las elecciones generales de noviembre variarán muy poco a nivel nacional, aunque en Ceuta podrían significar inclinar la balanza otra vez del lado del Partido Popular. Es lo que piensa el vicesecretario general y portavoz de esa formación en la Asamblea, Carlos Rontome, tras la casi inevitable convocatoria electoral para el próximo 10 de noviembre. Yo creo que, además, el resultado de las elecciones va a ser muy poco, va a diferir poco a lo que tenemos ahora mismo, el resultado actual. Quizás aumente un poco el apoyo a los grandes partidos, en detrimento de los pequeños o de los emergentes, o los que habían sido emergentes hasta este momento, pero el resultado yo creo que va a ser muy similar. Con lo cual, vamos a encontrar con una situación otra vez parecida en marzo. Rontome señala que, en efecto, supone un fracaso y una mala noticia para todos, puesto que el país se encuentra en estos momentos paralizado. Bueno, yo creo que ya lo he dicho en algunos medios de comunicación. Pues la valoración, en principio, negativa, porque supone volver otra vez a elecciones, las cuartas elecciones en cuatro años. Y lo que, de alguna forma, deja claro es que estamos viviendo un periodo de inestabilidad política muy fuerte, porque no se consigue dar a luz o crear un nuevo gobierno. Y, bueno, eso supone, pues es bastante grave para el transcurso normal de la actividad política, de la actividad económica, de la actividad institucional, administrativa, en fin, es un parón. En cualquier caso, considera que su formación no es culpable de la convocatoria electoral, sino las ansias de poder, dijo de Pedro Sánchez. En fin, yo creo que la responsabilidad es suya. Simplemente, si él no quería... Él tenía claro, creo, desde mi punto de vista, esto ya es una cuestión personal, creo que desde el primer momento él tenía claro que lo que quería eran nuevas elecciones. Y yo creo que ahí se ha demostrado, ¿no?, que lo que quería desde el primer momento era eso, mantener, estar en esta ficción del gobierno en funciones, un tiempo, por esa, bueno, esa ambición de poder que tiene, personal, y, bueno, y que va a elecciones. Estaba claro, yo, vamos, desde el primer momento tenía claro que iba a elecciones otra vez. El consejero de Educación y Cultura espera no repetir como coordinador de campaña para poder atender correctamente sus labores institucionales. Respecto a la posibilidad de que las formaciones de derecha concurran juntas, señala que, pese a los buenos resultados en Navarra, el proyecto SUMA no es exportable a todo el país, sino que varía en función de las circunstancias de cada territorio.